Esta tarde, se reportó un enfrentamiento armado en Tamaulipas, en el libramiento a Monterrey, a la altura de las colonias Fundadores y Renacimiento. De acuerdo a los reportes, un hombre armado perdió la vida al interior de un automóvil blanco. Tanto él como el vehículo presentaban decenas de impactos de balas, el enfrentamiento habría sido entre civiles armados en plena carretera. Las detonaciones fueron escuchadas por miembros de la policía, quienes llegaron al lugar minutos después, pero solo encontraron el auto chocado y a su colector moribundo. Aunque contactaron a los servicios de emergencia para salvarle la vida, el sujeto falleció a los pocos minutos. Las autoridades no han emitido algún comunicado al respecto, sin embargo, diversos medios apuntan a que el enfrentamiento fue entre elementos de agrupaciones delictivas que se peleaban el control de una plaza. Tras el suceso, comenzaron a circular fotografías del incidente, en las que se muestra al hombre muerto, así como la movilización de autoridades en la zona. Asimismo, de manera extraoficial circularon datos acerca del enfrentamiento. Tal información señala que el violento episodio comenzó con José Ramiro Banda Lucero, alias el Ramiro Banda, señalado como uno de los cabecillas del cártel del Golfo. De acuerdo con el mismo comunicado, el tiroteo ocurrió cuando pretendía cobrar un rescate por un secuestro. Cuando se dispondían a hacerlo, los sorprendieron sus rivales, comenzando la balacera a muerte. Como resultado, murió, el pelón, el sujeto que aparece en las fotografías. Tras el asesinato, el Ramiro Banda habría huido con heridas hacia el monte y con rumbo a la colonia Fundadores, donde recibiría apoyo de cómplices y familia para llevarlo al hospital, sin embargo, se aseguró que murió durante el traslado. Esta sería su supuesta foto. Finalmente, se señaló que el Ramiro Banda se dedicaba a secuestrar empresarios.